Buenos días mis queridos egiptófilos. Hoy vamos a ver un poquito de arte egipcio. Os voy a hablar sobre la estatua del escriba sentado. El escriba sentado es una estatua de caliza policromada que se encuentra en el Museo Nacional del Louvre, en París. Representa, según palabras de Francisco Presedo, a Cai, un gobernante que fue enterrado en Saqqara. Cai era un personaje muy importante que, lejos de trabajar como escriba, tenía varios de estos a su servicio. Probablemente se hizo representar en esta actitud debido a su interés por el estudio y por la meditación. Debió ser un alto funcionario culto e inteligente. Existen numerosas representaciones de otros personajes importantes de esta misma forma, como el escriba sentado del Museo del Cairo. La imagen del escriba en escultura apareció en la Cuarta Dinastía, aunque no se generalizó hasta la Quinta Dinastía, a la que pertenece el que nos ocupa. Se muestra en postura sedente, con las piernas cruzadas, sentado sobre una base de la misma piedra que ocupa la superficie de la figura. Sus miembros están perfectamente delineados, marcando tanto la musculatura del torso como los brazos, las piernas y el vientre más prominente. Se representan detalles minuciosos tales como las uñas de las manos y los pies. El rostro muestra una expresión de concentración, con los ojos fijos, de mirada inteligente y expresiva. Su estructura es huesuda, marcando los pómulos y la mandíbula inferior. Las manos están relajadamente apoyadas sobre el papiro que reposa en sus rodillas, llevando los sujetos en la mano izquierda, mientras sostiene el cálamo con la mano derecha. Según Bandier, es el ejemplar más hermoso que se conoce, según parecer unánima. Si os ha gustado la intervención de hoy sobre el escriba sentado del look, os invito a darle un like y a suscribiros a mi canal. ¡Sed felices!